Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y estamos en la serie de En la Certeza está el Éxito. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y el tema de hoy, de este episodio, es el tema de los obstáculos, los obstáculos que vas a confrontar para lograr tu meta, los obstáculos que yo confronto para lograr mi meta. En el tema del metabolismo hay unos obstáculos. Como en todo juego en la vida, los juegos tienen oponentes, tienen obstáculos, tienen reglas y esto es como un juego. Vamos a jugar el juego de ganar y el juego de ganar con el metabolismo es el juego de que hay que conocer los obstáculos. Si vas a luchar una guerra, tú necesitas conocer quiénes son tus enemigos. Hay varios obstáculos importantes que quiero hablarte que tienes que conocer para que entonces puedas tener éxito con el metabolismo. Si eres alguien que eres nuevo a Metabolismo TV o si eres alguien que llevas tiempo en Metabolismo TV, te beneficias de tú tener conocimiento de cuáles son los obstáculos al metabolismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes combatir algo que tú no conoces, pero si tú sabes cuáles son los obstáculos, puedes evitarlos, puedes combatirlos y entonces puedes tener éxito. Así que la clave de esto es tener el conocimiento y parte del conocimiento importante es conocer cuáles son los obstáculos para lograr mi meta. Hay distintos obstáculos. En el episodio anterior estábamos hablando de cómo es que funciona el metabolismo donde uno empieza con la intención, trabaja con buenas verdades, eso afecta de forma positiva el metabolismo, el metabolismo produce energía, si esa energía se produce en balance hay vida y hay éxito y todo es maravilloso. Si esa energía se produce deficiente, como pasa con el sistema nervioso pasivo, pues hay problemas y no se puede adelgazar. Si esa energía se produce en exceso, con exceso de movimiento, entonces es un sistema nervioso excitado y también hay problemas. Así que básicamente esta es la secuencia, pero ahora vamos a concentrar en hablar de los obstáculos. Los obstáculos es aquello que nos para, aquello que se nos pone como piedras en el camino para nosotros llegar a nuestras metas. Es importante que sepas cuáles son los obstáculos. Te los voy a mencionar así todos por encima y luego te voy a decir cómo puedes obtener un detalle de todos esos obstáculos para tu beneficio. Fíjate. Obstáculos que hay. Un obstáculo principal es datos falsos. Una persona empieza quiere adelgazar, ha tratado 200 mil cosas, 200 mil cosas que no le han funcionado y viene lleno de datos falsos, información que le dijo su médico. A lo mejor el médico está hasta gordito, pero le está diciendo que eso es lo que es. Eso no es. Los médicos saben mucho, pero saben mucho de medicamentos y saben mucho de enfermedades. El tema del metabolismo no es un tema ni de medicamentos ni de enfermedades, es un tema de metabolismo, es un tema de entender cómo funciona el metabolismo que es lo que crea la energía en el cuerpo. Así que cuando una persona llega con muchos datos falsos, mucha información que le han dicho que no es cierta, hay gente que me ha dicho, ah, es que si tomo vitaminas engordo porque las vitaminas me dan hambre. Dato falso. Hay personas que me dicen no, yo no importa que me tome el agua sola, yo me puedo tomar el agua con jugo. Dato falso. O sea que básicamente lo que está expresándose en el libro El Poder del Metabolismo es todos los datos que son correctos, los datos de lo que funciona. ¿Cuán correcto es un dato? Pues es tan correcto como funciona. Si el dato funciona y si produce el resultado, eso es correcto. Y si no funciona, pues es un dato falso. Así que básicamente uno de los obstáculos principales es que uno tiene que despojarse de los datos falsos que uno ha recogido de información errónea que sin contar calorías, eso es un dato falso. Llevan 50 años contando calorías y todo el mundo está más gordo. No funciona. Por lo tanto uno tiene, eso es un obstáculo, los datos falsos. Ahora, lo otro es las falsas expectativas. Falsas expectativas. Cuando usted ve una persona que llega con una falsa expectativa, ok, llevo 30 años dañando mi cuerpo, comiendo basura, harina, azúcar, dulce, desastre. 30 años y obviamente pues tengo mucho sobrepeso, tengo diabetes, tengo alta presión y lo quiero resolver en 30 días. Eso es una falsa expectativa. Quiero bajar 30 libras, que son como 18 kilos. 30 libras en 30 días, eso es una falsa expectativa. Usted no puede bajar 30 libras en 30 días porque si usted bajara 30 libras en 30 días habría tanta destrucción celular que todos los pellejos y toda la musculatura quedaría colgando. Así que una persona que baja 30 libras en 30 días lo único que ha hecho es que ha destruido la musculatura y eso destroza el metabolismo. Así que eso es un obstáculo, tener falsas expectativas. Uno tiene que saber que lo más que se pueda adelgazar, y eso se explica en el libro El Poder del Metabolismo, lo más, lo más que se pueda adelgazar de forma saludable son 3 libras de grasa por semana. 3 libras de grasa es bastante porque es como, es como un kilo y cuarto o una cosa así por semana de grasa. No estamos hablando de peso, estamos hablando de grasa. ¿Qué otros obstáculos hay? Pues está el obstáculo de la cándida. El hongo cándida es un obstáculo. Una persona puede tener una dieta razonablemente buena, pero si tiene su cuerpo lleno de hongo, pues como el hongo produce mucho tóxico, no le va a dejar adelgazar. ¿Qué otro obstáculo hay? Pues está el obstáculo de la tiroides. Muchas personas padecen de la tiroides y ni siquiera lo saben porque los exámenes de laboratorio de los médicos no se lo detectan. En el libro El Poder del Metabolismo se le explica cómo usted tomarse la temperatura y ver cuán afectada está su tiroides. Si usted todavía no se ha tomado la temperatura con un termómetro de cristal, sepa que todavía usted no sabe si su tiroides realmente está bien o está mal, pero con la temperatura nada más usted lo va a saber. ¿Qué otro obstáculo hay? Exceso de estrés. El estrés engorda. ¿Qué otro obstáculo hay? Pues hay obstáculo con el estreñimiento. Si una persona tiene estreñimiento, esto pasa mucho con las mujeres, sobre todo con las personas que tienen problemas de la tiroides, el estreñimiento crea un ambiente tóxico. Como crea un ambiente tóxico, reduce el metabolismo. Así que una persona con estreñimiento no va a poder lograr su meta. ¿Qué otro obstáculo hay? Pues hay el obstáculo de falta de vitaminas o que las vitaminas que está utilizando y minerales son de baja potencia. Un cuerpo que tiene un metabolismo lento, lentísimo y parado, que es un metabolismo lento, no le sirve unas vitaminas comunes y corrientes. Necesita algo potente, algo que tenga por lo menos 50 miligramos de vitamina B1, 50 de B2, 50 de B3, que sea una cantidad que sea lo suficiente como para tomar un metabolismo que está muerto, que está lento, lentísimo y reavivarlo. Entonces, como eso hay 17 obstáculos distintos para uno lograr el éxito. Uno tiene que conocer los 17. Aquí le estoy dando solamente algunos de ellos. ¿Qué es importante? Si usted quiere tener éxito, necesita conocer sus enemigos, necesita conocer los obstáculos. Aquí en Metabolismo TV, al lado izquierdo mío, usted va a ver un sitio donde usted se pueda hacer miembro, pone su dirección de e-mail y a cambio de eso usted va a recibir 3 episodios, 3 episodios que no están publicados en Metabolismo TV. Son solamente para las personas que se unen al grupo de Metabolismo TV. Son 3 episodios que le explica con detalle los 17 obstáculos. Usted conocer esos 17 obstáculos le va a permitir a usted vencerlos. Si no los conoce, puede que lo que lo esté parando es uno de esos mismos obstáculos que usted no conoce. Así que hágase miembro, reciba los 17 obstáculos gratis para que usted los entienda y pueda triunfar. Y esto lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.